¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Labyrinthine y bienvenidos al episodio 6 de la serie, gente. Bueno, episodio 6 y ahora sí que sí, gente, episodio final del todo. En esta ocasión os traigo el segundo episodio extra del juego, como os había prometido, en el que jugamos los niveles 3 y 4 junto a Kasma 2, 3, 6 y ya sabéis que por primera vez junto a Héctor Flippy. Ya os traje el capítulo 5 en el que jugábamos los niveles 1 y 2 de nuevo junto a Kasma 2, 3, 6 y Héctor lo quería jugar, vamos, le hablamos del juego y tal, lo quiso jugar con nosotros y nos pasamos los niveles 1 y 2 y en esta ocasión tocaban los 3 y 4, donde vamos a ver de nuevo la casa misteriosa, el señor Ciervo y a nuestro querido y buen amigo Pixie, como ya sabéis y recordaréis si visteis el episodio 4. Y nada, pues lo dicho, básicamente nos hacemos los niveles 3 y 4 con Héctor para ver qué tal el punto de vista con siendo 3 personas en lugar de 2. Ya digo también, ya dije una vez que aparte para ver la reacción de Héctor, a ver qué le parecía y demás. Y nada, nos lo volvemos a terminar básicamente, gente. Así que nada, por el momento se va a acabar Labyrinthine hasta que saquen más niveles o alguna actualización potente, pero por el momento ya sí que sí, Labyrinthine llega a su final de momento, gente. Así que nada, poco más que decir, os dejo abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch y poco más. Labyrinthine, episodio 6, que sería el segundo capítulo extra y ya final del todo del juego de momento. Espero que os guste. Tengo ganas de acabármelo porque es el primer juego de terror que me paso, ¿eh? Dos niveles nos quedan. Uf, madre mía. No sé yo si seré capaz de soportar el éxito. Seguro que sí, hombre. Nivel 3. No es amor. No es amor. Es una obsesión, oh wow. ¿Oliwis? Oliwis. Oliwis. Que no me funciona el Marvel. ¿Estáis listos para morir, entonces? Venga, vamos. Vamos, al Leo, a morir. Buah, se va a cagar, ¿eh? Aquí no hay libros, aquí olvídate de libros. ¿No hay libros? No, no, dejad los libros. Mi libro. Mi libro. Lunas de Plutón. ¿Ves cómo se abre? Música. Sí, como la de Conce Drácula. ¿Qué era esto? Hay varias notas. Hoy voy a escuchar estos símbolos de madera susurrándome en el bosque. Me estoy volviendo loco. Cuando recogí el símbolo, se desintegra en mis manos. ¿A qué sirven? Ojo, eh, cuidado como Leo, ¿eh? Joder. Ni doblador, vaya. Perdona, pero yo lo hago mejor. Dale, dale. Le, 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 le. Le, 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 le. Estoy ocupado, cagar. Kasma, Kasma, por favor. Kasma, por favor. Kasma, te tendrías que mirar lo de tus caquitas, ¿eh? Son de color fluorescente. Es preocupante ya, sí. A ver, es que me crie en Chernobyl, chaval. No quería deciroslo, pero bueno. Por eso tengo esta barba tan imponente. Es el oriental radioactivo. Es radioactivo. A ver, joder, la puta musiquita, tío. A ver, que Leo yo la segunda, va. Venga, voy a ser bueno. Le, 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 le. Pensé que había llegado a mi hora cuando estaba descansando cerca de una hoguera, pero esa cosa simplemente me ignoró como si ni siquiera estuviera allí. Si estás leyendo esto, quédate cerca del fuego y encuentro refugio. O sea, que cerca del fuego no te ataca o cómo va la vaina. Se supone, eso es. Se supone. Vamos. Derecha y izquierda no veo nada. Hay que buscar la casa, ¿no? Hay que buscar una casa, creo. Sí, 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 la casita hay que verla. Ven, siga el camino. ¿A dónde va la cabeza? ¡Ah! ¡Sus muertos! Espérame. ¡Cabeza! ¡Ayuda! ¡Cómeme los huevos! ¡Ayuto! ¡¿Qué cojones?! ¡Ayuto! ¡Es un puta ciervo! ¡Que viene el ciervo! ¡Me jodan! ¡Hostias! Vale, vale. Estamos a salvo. ¡Hostias! ¿Aquí no te ataca? ¡Se supone que no! ¡El hijo de puta! ¡Mirale, irale! ¡Ayuto! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Qué guapo es, eh! ¡Vamos! ¡Ahora sí que eres un valiente, eh! ¡Escalábrale, escalábrale! ¡Me voy! ¡Vámonos por este lado! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Anda! ¡Cógelo! ¡Esto! ¡Será mejor que no toque esta cosa hasta que sepa qué es! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Necesitamos el puñal! ¡Ah, bueno, es verdad! ¿Qué es eso? Esto, cuando entremos en la casa sabrán lo que es. ¿Qué hay que hacer aquí en la pared? ¡Son los textos contra ella? ¡Estoy leyendo aquí los muertos, mira! ¡Los muertos! ¿Y ahora qué? La casa, es que no se andes coño Hasta la casa Me he perdido, eh Mira, hemos encontrado las tres vainas ¡Puta madre! ¡Qué susto! Bueno, aquí se está muy bien, eh Está calentito, sí ¿Sabéis canciones de hoguera? A ver Yo no me sé ni muchas ¡Ay sí, la de Kumbaya me la sé! Kumbaya, Hawái Kumbaya Es un paraíso Vale, se va, se va, se va Se va, sí Eso es la del recibe ¡Ah, hijo de puta! ¡No, que va por ti, gilipollas! ¡Que va, que va arreglo, que va! ¡Me comió! ¡A tomar por culo! ¡Ayuto! Sí, ayuto, ahora, claro ¡Ayuto! Espérate que se vaya, que... Tiene que andar muy lejos la virgen ¡Está ahí de enfrente, enfrente, enfrente! Aquí, aquí, aquí está, aquí está Esta sí es la buena, esta sí ¡Ale! ¡Ole, ole! Señor Héctor, por favor, primero A ver, ¿qué? ¡Cobinside! A ver, ¿cuál es el susto de esta mierda? ¡Ale, ale! A investigar la casa Mira ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Héctor, tienes que buscar llavecicas! Mira ¿Qué llaves? ¿La ves? Esa ¡Ah, vale! ¡Ahí! Y como la... ¡Ah, con la F! Vale, vale, vale ¡Chicos! La llave de la puerta arriba se abre ¡Ojalá! ¡Entra! ¡Vale, dale! ¡Sí, los cojones! ¡33! ¡Pase usted, pase usted! ¡Pase, pase! ¡Pira otra llave! ¡La he pillado! ¡La he pillado! ¡Me voy a poner... ¡Pillad, pillad, pillad! ¡Píllala, pillala! ¡Ay, ay! ¡Hijos de puta! ¿No estaréis esperando a que me pegue algún susto esta mierda? ¡No, no, no hay susto! ¡Aquí, estas, estas no, estas no! ¡Tiro pa' acá! ¡No puedes pensar eso de nosotros! ¡Mala gente! ¡No, estas no! ¡Hay que ir pa' abajo! ¡Aquí, esta de aquí! ¡Venid! ¡Esta sí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vale, listo! ¡Listo, esta se abre! ¡Vale, pa' adentro! ¡Venga, no! ¡Venga, no parece que haya ninguna llave! ¡Y eso se ha cerrado! Aquí había una, ¿no? Eso digo yo, aquí debería haber una llave, ¿no? A ver, necesitamos una llave que tienes tú. ¡Sí que hay una, sí que hay una aquí! ¡Claro! ¡Ahí, ahí! ¡Es tan chiquitita que no...! ¡Aquí, Héctor! ¡Musiquita, musiquita! ¡Esa no! ¡Esta, esta! ¡Ahora llave por aquí, seguro! ¡Ah, estaba cerrado el cajón! ¡Ahora está bien! ¡Eh, aquí! ¡Llave seca! ¡Mira, ya sé cuál se abre! ¿Cuál? ¡Vale, calor! ¡Abierta! ¡A ver! ¡Hola, buenas tardes! ¡No! ¡Esta se abre también! ¡Héctor, coge la llave de ahí! ¡Esta es la de antes! ¡La boca del esqueleto! ¡Hostia, chaval! ¡Toma ya! ¡Tállate ya! ¡Madre mía, qué escándalo, eh! ¡La musiquita! ¡Me estaba poniendo la cabeza como un bailado, eh! ¡Hola, Juan Carlos! ¡¿Qué cojones?! ¡Eso sí, una puerta cerrándose! ¡Ajá! ¡¿Cómo estás chupado?! ¡¿Pero por qué se cierran las puertas?! ¡Porque está encantado! ¡Claro! ¡Piecito! ¡Aquí, Héctor! ¡Esta! ¡Esa! ¿Qué pasa? ¿Que lo sabéis o qué? ¡Hostia, la puta! ¡Obviamente! ¡Más o menos! ¡No exactamente, pero más o menos! ¡Nada! ¡Pasa, Héctor! ¡Vamos! ¡Pasa, Héctor! ¡Los cojones! ¡Pero que no hay nada, eh! ¡Si no! ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¡Qué coño! ¿Qué ha pasado? Atentos al cuadro, ¿eh? Atentos bien al cuadro ¿Cómo que al cuadro? ¿Al cuadro? Sí, sí ¡Ah, coño! ¡Amigo! ¡Amigo! Madre mía, parecemos hurtadores Aquí no hay nada, ya ves No sé si estamos robando o... ¡Eh, eh, eh! ¿Vista puerta? ¡Está abierto! ¿Se ha abierto? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Todavía no! ¡Todavía no, eh! ¿El qué? ¿El qué? ¡Refluto! ¡Refluto! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Ah! ¡Ah! Vale Te he pillado Como que todavía no Te he pillado, te he pillado Mira, ve, 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 Héctor A ver esos libros Si hay algún interesante Joder A ver Héctor Los libros ¿Qué? 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 Mira bien los libros Mira bien los libros Te deja hacer algo Espera, espera Estoy buscando Te sale una lupa Te sale una lupa ¡Eh! Ahí está Lo tengo, lo tengo ¡Ah! Espera, ahora que Ahora, Reclú y tú ¿Qué cojones? Reclú y Héctor Ir por delante ¡Hala, Héctor, sube! ¡Hijos de puta sois! No, no, y tú, Reclú Que es que te lo perdiste Ah, que me lo perdí Sube Sí, esto Lo de acercarse ¿Ves allí? Ahí, acercarse allí Ahí, ahí, ahí Parecen personas, ¿eh? No me mola nada ¡Acércate! Que te lo vas a perder, coño ¡Hostia! ¡Ah! Sí que me lo perdí Ahí está el puñal Vale, lo tengo ¡Ale, pero lee! ¡Satanás! ¡Satanás! ¡Para atrás! A ver Necesitaré tres efigios de madera Para crear un maleficio De la puerta de la cripta Puedo destruirlas Para volver a entrar Estas efigios Deberían colgarse En algún lugar del bosque He creado una daga ceremonial Para acompañar al ritual final Puedo usar esto Para romper el sello Vale ¿Entiendes ahora Lo de los cacharritos? Había una movida así antes Que tengo que conseguir Unas ramas, ¿no? Algo así Para hacerte unos muñecos Eso es Para hacerte un canuto Hazte un canutito, chorra ¡Vale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vanos! Ahora, a buscar pollas rosas Venga, vamos a buscar las movidas Yo no me separo Venga, yo no me separo de nadie Yo lo siento mucho Pero soy un cago Y no me separo de nadie Si os pierdo, grito Aquí, aquí Aquí hay una Una de tres Ahí está ¡Oh! 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 ¡Mira qué grito! Hay que buscar otras dos ¡Vente por aquí! ¡Albañil! ¡Uy! Está ahí delante, está ahí delante, está ahí delante ¡Oh, no, no! Media vuelta ¡No, Héctor, ven! Vale, voy, voy, voy El tío este se va No corras No corras y ya está Claro, ahora sí se puede correr, ¿ves? Mira lo que hay aquí Se están todas marcadas, eh, Renklu Ah, amigo Vale, la tengo ¿Y ahora qué? Faltaría una ¡Ram, pim, pam! ¡Oh, aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí me va a gustar! Ahí está, mírale ¡Aquí! ¡Hala! ¡Pillenlo, weiss! ¿No lo puedo pillar? ¿No? Ahí está ¡Vamos, vente! ¡Ahora, ahora! Ahora hay que buscar la crista ¡Vente, vente! Que está aquí la crista ¡Cristian! Anda, que no te chivaste de mi cara ¡Hijo puta! Te chivaste a mí más Te chivaste a mí más Te chivaste a mí más ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Me comiste diez pastillones! ¡Y no me diste ni mierda! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡La hoguera, la hoguera, la hoguera! ¡La hoguera, la hoguera! ¡Quieres ver lo que tengo igual! ¿Qué quieres? ¡Cómeme los huevos! ¡Kómeme los huevos! ¡No, era broma! ¡Era broma! ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¿Eh? ¿El pecho? ¿Quieres sentirlo en el pecho? ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Es un árbol cielo! ¿Si me acerco a él? Pues se cabrea ¿Y si me acerco a él? ¡Hola, amigo! ¡Hostia, la virgen! Vale, no, no, no No es buena idea No quiere sentirlo en el pecho No quiere hacer amigos No quiere hacer amigos Vámonos, vámonos En el pecho ¡Vámonos, vámonos! ¡Ey! Vámonos Aquí está, mira, ¿ves? Venga, va, va, va Tú eres más bien Conrad, más que Chio No sé quién coño es Conrad A ver, jugu... ¡Hora de puta! ¡Tómeme los huevos! ¡Acercate a la puerta! Verás lo que le pasa A ver ¡Pum! ¡Hostia! ¡Qué buena pinta, eh! ¡Ojo! ¡Sangrecita! ¡Para dentro, vámonos! Verás que rápido ¡Adiós, Héctor! No se lo esperaba, eh Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Ay, que me roto! ¡Me roto el tubillo! ¿A eso, Pupa? ¡Me roto el tubillo! Bueno, Héctor, bienvenido Al último nivel del juego ¿Y el peor de todos? ¿Y el peor de todos? ¿Por qué el peor? Ya lo comprobarás Ya lo verás Mira, tú Ven, ven aquí Ahí, déjame un hueco Encima de la mesa Saborío ¡Ay, no! Que no cabemos los dos Que se va a romper ¡Cállate! Mira, una década Ha pillado Vale, muy bien Ahora lee esto ¿Qué leo esto? A ver ¡Oh, qué largo esto! La Biblia aquí Eso dijo ella Eso dijo ella Para quien esté leyendo esto Y sabrá que algo no está bien aquí Intenté explorar la vieja casa de los Pero, no, no, no Pero léelo con voz de viejo ¿Cómo? Hace tiempo Ni confirmo ni repiento Para quien esté leyendo esto Ya sabrá que algo no está bien aquí Intenté explorar la vieja casa de los Fir Pero fui atacado por Bueno, no estoy seguro de lo que es Pero llevo hasta Espera, espera Me llevo hasta aquí donde Es que te lo digo porque, sabes Hay veces que sepo leer mal, sabes Vale, sigo leyendo Me llevo hasta aquí donde ella estaba esperando No estoy seguro de lo que pretenden para mí Pero no es bueno Cuando ambos se fueron Me las arreglé para colocarme entre los barrotes No pude pasar porque la tenía muy gorda No, eso no No puedo pasar porque la puerta de vuelta al laberinto Pero encontré un conjunto de tres puertas más adentro Estas son muy controlados Por palancas en todo el laberinto No sé si estoy leyendo bien o... No, la verdad es que como le digo Estoy esperando una mierda No llegaba a pensar que se perdió Había dejado diez llaves en la mesa de al lado Pero solo se necesitaban cinco para acceder A una de las palancas Las he escondido en las criptas para que no pueda recuperarlos No estoy seguro de dónde conducen Pero estoy a punto de averiguarlo De ninguna manera voy a esperar a que regrese Yo creo que te perdiste un capítulo La traducción es una puta mierda Sí, la verdad es que el de la A con la C no... Mira, a ver si entendéis la referencia Yo creo que no ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué habéis hecho aquí? Una fiesta Mira, ¿entendéis la referencia? Ya no, ya la jodió la referencia Ya la jodió ¿Y qué pasa? Espérate, voy a hacerlo otra vez ¿Qué has hecho? ¿Esto es el cien, no? ¿Qué referencia? A ver si entendéis la referencia ¿La trifuerza? No, da igual, vámonos Es un drogadicto, lo saben, ¿no? Cabeza Drogadicto y guarro, ese eres tú ¿No se pueden abrir las puertas? Sí, sí, ahora la va a abrir Te vas a cansar de puerta Vamos, guacho A ver, con la tablilla Con la tablillas En el otro lado Ahí no funciona, ¿no? ¿Dónde en el otro lado? Yes A la gente por ahí Y ahora viene cuando la matan A ver, cada uno con una parita de un color Yo me llevo la... Vale, espérate Yo la chul Azul Y es que este amor es azul Como el mar azul Vale, yo verde Venga, pues ahora vamos Que te quiero verde Como el azul Muchas veces, ¿eh? ¿Cómo se lanzaba las barras? Al clic izquierdo Yo, yo, cabrón Mírame, soy el mejor Yo, yo, así se lanzó una buena pata ¿Abajo? Vale, ahora te lo digo ¡Ay! ¡Socorro, socorro! Que viene, que viene ¡No me jodas! Que viene, que viene ¿Por dónde hemos entrado? No sé, yo me he metido por aquí Para ver si encuentro algo Mira, por ahí está la salida Pero yo no quiero salir Soy un valiente Eh... Chavales Yo estoy aquí ¿Y el cabeza? No hay puta idea Bueno... Yo no la he matado ¡Cabeza! ¿Dónde fue? ¡Eh, cabeza! Ah, está aquí ¿Hola? Está aquí, está aquí Cuidado ¿Cabeza? Sí Y el bicho también, ¿eh? Mírale, ahí abajo ¿Dónde? Yo no le veo Joder ¡Ah, está aquí! ¡Te reviento, bicho! Vente pa' aquí, vente pa' aquí Ese bicho es light, ¿eh? Vente pa' acá Sí, es muy light Ese bicho es light Hay unos cuantos, ¿eh? No solo hay uno No solo hay uno Pero es que hay uno Que está por encima de estos Aquí hay muchos Sí Ya le verás ¡A correr! ¡Me come! ¡Me come! ¡Me come! ¡No te pilla! ¡No te pilla! ¡Ay, me come! ¡No te pilla! ¡Ay, Dios! ¡Qué cojones! La primera en la cara Se ha quedado este al otro lado ¡Ja, ja, ja! Me he asustado, ¿eh? Yo no Por una vez no ¡Sus muertos! ¡Qué cojones! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡Lulululú! ¡Lulululú! ¡Lululú! Es un simulador de andar ¡Cógela! ¿Y la tablilla? Y la tablilla también ¡Cógela! ¡Mira, mira! Cinco llaves Y esas cosas ¡Mírale! ¡Qué chaval! Cuando consigues lograr El poder de la mente Desbloqueas un montón de fuerza Fuerza que no necesitas A mí no me tires un glow stick ¡Gilipollas! Anda, ya Yo me voy Yo paso ¡Mira, mira, mira! Escucha Y cuando llegas al 100% Escuchadme Cuando llegas al 100% De la capacidad del cerebro ¿Vale? Os podéis convertir en una peonza Mira Lamentable Mira, la peonza, ¿eh? Vas para todos los lados Menos haciendo vueltas Sí Vaya peonza Ahora, ahora, ahora Cuidado Mírale ¿Tú te crees que eso es normal? No, en serio esto, ¿eh? Nos van a comer los bichos Te van a comer a ti Porque yo tengo el poder de la levitación No, mira cómo me muevo Eso díselo a Pixi cuando le veas Eso se lo vas a decir tú Que es tu mejor amigo Eso díselo a Pixi cuando le veas Que se lo vas a decir tú Que es tu mejor amigo Sí, 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 sí Está un poco enfadado Porque no le ha vuelto a escribir ¿A dónde vais? ¿A dónde vas? ¿Qué es? ¿Os dan la vuelta, gilipollas? ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! Por favor Siguiendo sus pasos No me toques las bowling Estás un día tocándome las bowling, ¿eh? ¿Por aquí, por aquí? ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por aquí, por aquí? ¡Por aquí! Mejor por aquí Me gusta más por aquí Es un esqueletito, ¿no? Sí, es como el zombie o algo así No, derecha, no La izquierda Derecha, no Por aquí tiene que estar la salida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Pa' cortar queso La tablita Pa' cortar queso ¿Tienes algún problema, señor? Este... Mira, el poder de la mente Otra vez ¿Vo está? ¿Tablita? Venga aquí ¿Venga aquí? ¡Ada por la izquierda! Sí, no, pero no por esta Voy a ir hacia la de la luz ¿Por qué? No, no, por esta Por esta, por esta Esa mismo ¿Qué más da? Sí, sí Se va a cerrar esto, ¿eh? ¿Qué va? ¡Pero, espera, espera! ¡No pases! ¡No pases! Hay que pasar juntos Venga, una vez Venga, una vez No se cierra ¡Puají! Eso es random Pa' que sabes Esta se cierra Aquí hay luz Mira, se va a cerrar Aquí hay luz Sí, sí Cierra A ver No veo... Ah, pa' abajo Vente, pa' abajo Un salto de fe ¡Aaah! Vente, vente, vente ¡No! ¡No te creo! Mira lo que hay ahí Según hemos caído ¡No! ¡Puta, corre! Aquí, aquí Venid por aquí, por aquí ¡Por aquí, por aquí! Los cojones ¡Te pilla! ¡No! Te pilla No, no te pilla No te pilla Voy detrás de él, eh Sí, pues como se dé la vuelta Te va a hacer mucha gracia Te va a dar una alegría Como se dé la vuelta Sí ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay! Bueno, Héctor ¡Adiós, Héctor, eh! ¡Nos veremos en McDonald's, señor! ¿Cuánto crees que va a tardar en encontrar esa pixi? Y la gracia va a ser cuando se lo encuentre Buah, chaval Que en su canal saquen clip de eso, eh ¡Héctor! ¡Danos una señal! ¡Héctor! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Bien! ¡Mira, ven! ¡Buenas! Mira, ven, ven, ven Tengo llave, tengo llave La pillo Llave, 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 llave Hay más de cinco, eh Hay más de cinco Hay más de cinco Vale, vale, vale ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostia, que viene! ¡A correr, a correr! Corre más que yo Corre más que yo No, no, no No, no No te puedes pilar Este cabrón no te pilla Este no Vale, vale, vale Mira, aquí está esto para apuntar Cabeza Ya lo sé Pero con el señor amigo No podemos apuntar nada ¡Hostia, que viene! No podemos apuntar Me pilla, eh Siempre te recordaremos Y serás nuestro amigo Ven, ven, ven Siempre te llevaremos Me estoy metiendo dentro de la pila de mierda ¿Dónde está? Revivido Pues por ahí se ha metido Por aquí Ah, mírale Aquí, aquí, aquí Vale, apunta esto ¿Quién lo apunta? Esa con la foto ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Hostia, lo que oigo! ¿Viene? Oh, oh, viene Pixi, eh Por allí ¿Por dónde? No sé por dónde viene Vamos por este lado Por este lado Venirse por aquí Espera, calla, calla No, yo le hemos dejado Le hemos dejado atrás ¿Quién es Pixi? ¿Quién es Pixi? Ya le verás Va a ser tu mejor amigo Sí Anda, mira ¿Dónde hemos llegado? Sí, aquí Para trepar Ole, ole Por aquí No, no, vine, vine, vine Vina O vas a hacer ya el puzzle Claro, hay que hacerlo Este puzzle Venga, pues Vamos, vamos Voy a coger la llave Píllala A ver Esto es de parejas Hay que hacer parejas aquí ¿Tú gira la llave? Por ejemplo ¿Sabes por qué? Tú sabes por qué No hago nunca este juego ¿Por qué tú te pones parejas? ¡Como yo! ¿Por qué no me quiero dar? ¿Por qué no me quiero dar? ¿Por qué no me quiero dar? A ver ¿Cómo se saca la otra pareja? Tienes que ir girando Pues mira, tienes que ir a la discoteca Tienes que ir girando Y cuando veas dos que coinciden Pues gira las dos Pero claro, hay que tener Eso, mira Vale, ya está Vale Ahora vengo, chicos ¡No! No sé dónde coño va, la verdad La madre que lo parió ¿Qué ha hecho? Ah, este es hacia abajo No sé lo que ha hecho el cabeza Este No ¿Dónde ha sido? A ver A ver, yo hay una cosa que no he visto Pero vamos a esperar a Héctor Que no se quede solo Con Pixi A ver, espera No, no, no Vente, 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 Héctor Vente, vente, ya, vente, ya Voy, 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 voy Vale, no, no, no Se ha ido, se ha ido, se ha ido Está allí, está allí ¿Está allí? Yo no lo he visto, eh No me jodáis, tú ¿Quieres verlo? No, prefiero no verle Prefiero no verle Pues lo vas a ver, eh Cabeza ¿Quiénes para acá? No me jodas ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No me dejéis solo, cabrones! Baila, que el ritmo te soñan Baila, que bailan ve Esperadme Acercate un poquito Saladme ¡No! ¡Salta! ¡Uf! ¡Hala, Pixi! Cabrón ¡Hostias, que se da la vuelta! ¡Sí, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Es que viene! Espera, espera, espera No 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 viene no viene que es como un cerdo si bien es que no que viene si Bienvenido al club ya ves que si viene Acércate un poquito adiós cabeza no Toma por culo me va a matar aguanta Me mata me mata Lo tienes detrás lo tienes Cabeza Hostia cuidado Hostia puta Hostia puta Hostia puta Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento Ay 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 que me coge que me coge Que me coge Que me coge Héctor Ayuto Ayuto Vamonos corre Que por ahi no por ahi no Que pasa hacia ellos Pero si es que el bicho esta por el otro lado Por aqui por aqui Vale vale te sigo te sigo He escuchado al cabeza pero no se donde Mira otra de esta No se donde esta Hay que apuntarla Hago la foto Vale tengo Tenemos las llaves Las llaves ya estan todas Vale 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 Me cago en su puta madre A ver por aqui Como enciendo la puta linterna Al uno Vente por aqui Por aqui Héctor 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 Le he perdido Héctor Donde esta Ja 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 Me cago en la puta Ja 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 Hostia Hola chavales Alguien me oye Mierda Me he quedado solo El cabeza yo creo que ha ido a la habitación Que no vi cuando me lo pasé la otra vez Vamos cuando nos lo pasamos Yo creo que ha ido a esa habitación Nada o menos Cabeza Dime Donde estas Aqui Donde estas tu Yo que se En un pasillo Cuidado que esta por aqui Si le oigo La virgen santisima Que viene Que viene What No Pero coño Pero Fatal Cabeza Joder macho Donde esta Un jugador ha muerto Me hago una idea de quien ha sido Aqui Aqui Ah Esto es lo que ha abierto el cabeza Vale Pues una cosa menos Hola Héctor Hombre Menos mal He resuelto el puzzle Ah lo has resuelto este Si lo he resuelto El de las parejas Lo he resuelto ya Vale Podemos por aqui a ver Venga voy contigo Es que hay una zona Que yo no llegue a encontrar La encontró el cabeza La otra vez Eh Suena Una cerdita pegue No pero creo que es un zombie De mierda Yo creo que si Espérate Vamos a meternos Por esta de aqui Por ejemplo Mírale por donde viene Joder que hijo de puta Oh fuck Por aqui por aqui Corre Nos hemos separado Nos hemos separado Fuck Fuck Oh mierda Oh mierda Oh Por ahi si que no voy Por ahi no paso Hola Hola Esto esta lleno de bichos tio Ya Yo me he cruzado con pixi Vamos le he escuchado Voy a ir tirando de estas rojas Para saber por donde vamos pasando Vale 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 Porque es que si no Tenemos por aqui a pixi eh Esta por aqui si le escucho Si si La he escuchado varias veces Al que no se escucha sal cabeza Yo creo que se ha metido Bajo de los huesos Si si Lleva ya Vaya un rato callao Hola cabeza Hola Mira acaba de morir Ya sabemos donde esta el cabeza Ay cuidado Ostia la virgen Madre que suerte Tu colega Casi me da Casi me da un parraque Que coño Que esta haciendo Dando la vuelta El cabrón Escapada Esta dando la vuelta eh Si Por donde vamos Buena pregunta Yo que si men Vamos por aqui mismo Que cerrar eso Casi me cago vivo Ay que viene Que viene Ay su puta madre Que esta dando la vuelta El cabrón Baja 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 Por aqui Por enfrente Por enfrente Por enfrente Por enfrente Por enfrente Aquí hay una puerta Aquí hay una puerta Rara eh Pero ya no Si si vale Ahora vamos Ahora vamos Ya no nos da tiempo Izquierda por aqui Ah vale era esto Con esta con lo mismo Vale vale Nada nada Tira 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 De frente Tira de frente Me ha tirado Me ha tirado Me ha tirado Ayuto Ayuto Voy voy Cuidado que esta aqui Vale vale Sumate un poquito Estoy aqui Estos muertos No le he visto eh Venga va Vamo'no 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 Pero se relajan eh Cuando te pillan Se relajan Vale por aqui hemos pasado Por aqui hemos pasado Tenemos que volver Tenemos que volver Volvemos Ven 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 Voy 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 Oh dios mio Cabeza Donde estas Madre mia Os estais quietos Hombre Ojo Ya estaba bien Me vergona Me vergona Escucha Las pollas esas grandes Las pollas grandes No Que Las que las has hecho La foto No Cabeza Cabeza Que es lo que Pero pero le hemos hecho Fotos Que es lo que me ibas a enseñar Antes Falta una nada mas Como? Que me has dicho Vente por aqui Que estaba Héctor Haciendo el puzzle Ah no Nada Esta zona Ah esta zona si la conocía Ah vale vale Por aqui Tal Esta Perdona A donde nos atañe Venid pa mi No No La puta madre No coge Nos coge Nos coge Que no Que no Que corréis mas que el Corréis mas que el Hacer giros cerrados Chicos Yo he escalado por las tumbas Reclu Reclu Le tienes pegadito Le tienes pegadito Hostias Hostias Que os coge Salta Salta por aqui Corre Plátano Saltad 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 Si si saltad Saltad mi polla Saltad 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 No No me lo puedo creer Ayuto 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 No no Es que ya no podemos subir Ya no podemos subir Me he tirado justo cuando la ha matado Macho Joder Ya pero te hubiera matado Me puedo tirar Me puedo tirar Si 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 Corre 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 Me tiro No no llego No llego Corre Ahí ahí lo tenemos Lo tenemos Oh dios Lo tenemos Mira Pisi Oh mamá Donde esta El puto Pisi comeme los huevos Venite guachis Vení Vámonos 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 Cuidado que se cierra Pero espérate No Estupendo Perfecto Escuchame Escuchame Ven por el lado contrario Estupendo Por la otra Déjalo Ha muerto Kazma No Que por el otro lado Cabrones Que por el otro lado Llegas Quieres que te vaya a recoger Quieres que te vaya a recoger No voy yo Otro lado Muertísimo Muertísimo Está muertísimo Muertísimo Cabrones Que pesado el monstruito Que pesado el monstruito Tienes un esqueleto La concha de su hermana Vale a ver chicos Os digo Os digo Las movidas Esperad un segundo Que viene Que viene No me jodas Men Que viene Que viene Que me viene Siguiendo Me cago en vuestra vida Me viene siguiendo El torre Lo dón Otra de los perros Mierda Por donde me estoy metiendo Sí, sí Más bien Más bien Sí, viene Espérate Que me lo llevo yo Va No, no Pero vente pa' aquí Vente pa' aquí Ir haciéndolo Ir haciéndolo Que le alejo Que le alejo Al hijo puta Es que no me deja en paz Es muy pesado ¿Qué queréis? Venga, ven Píllame a mí Ven Escucha Reclu Déjale que te pille ahora Espera, espera Que llego pa' allá No, no, no No, no Espera, espera Vamos a ver Escúchame Yo te digo los símbolos Si quieres Pero tío Que pesado eres Vete a tomar por culo un rato Pero qué batata Vale, ya está Vale, vale Ya se la ha comido A ver si se queda tranquilo Que sepa quedar tranquilo Ven pa' acá Ven pa' acá Voy, voy Te va a dar la vuelta Que no, hombre Que no Que se relajan Se relajan Cuando te muerden Un poquito de sangre Pero le quiere levantar ¡Socorro! Ah, que no le he levantado Ayuto Sí, hombre Sí, hombre Que se ha metido Mira dónde se ha metido ¿Qué dices? ¿Dónde? Ahí va Y cómo ha entrado ahí Anda, atravesado la pared Es el zombie mago ¿Qué cojones? Sí, el zombie mago pajas ¡Ah, hostias! Que atraviesa la pared, tú Es así de listo Déjale, déjale, déjale A ver si se va Cuidado, cuidado Cuidado Déjale que se esfume ¡Espúmate! Esconderes un poco por aquí A ver si se va una puta vez ¿La palanca? ¡Hola! ¿Ya? Ah, de puta vez Ya le doy yo a la palanca Dale, le doy yo No, le doy yo Falta... Falta una ¡Ah, no! No Falta la que tú no vistes Que es la más difícil Vente ¿Dónde estás? Porque hay que darle Y hay que darle Y hay que esperar tiempo Porque va por tiempo Hasta que el otro cruce Ah... Yo es que eso no lo he visto, ¿no? Ah, no, sí Ya están todas las palancas Claro, pues por eso ¿Quién ha dado a la tercera? ¿What the fuck? Yo le doy una palanca Tú le has dado a la de las parejas, ¿no? Yo le he dado a la de las parejas Y ahora le hemos dado a esta Y la tercera ¿Quién la ha activado? Yo no, ¿eh? ¿What the fuck? Pues ni idea ¿What the fuck? ¿Qué cojones? A ver, pero ¿qué? ¿Qué? No sé Vamos para arriba A ver, venga Vamos para arriba, venga Es que la otra es una zona Que yo no he llegado a ver Pero escucha, por aquí no se va para arriba, ¿eh? No, no Pero voy a ver si puedo llegar A la zona esa que te digo Ah, bueno, no, no, claro No, no, cabeza Sí, hemos dado las tres palancas ¿Vale? Y ahora faltaría la palanca grande Que es la que abre la puerta ¿Sabes lo que te digo? Sí, pero están las llaves puestas ¿No? No, hay que ponerlas Hay que poner las llaves Pero Si aparece como colocadas No entiendo No, no ¿Y cuál es la tercera palanca? Yo es que me hago la picha un lío Por ahí no hay nada, ¿eh? Pero no, por aquí no era Espera Creo que lo he aceptado Yo creía, yo creía Yo creía, yo creía Y murieron todos Ah, vino Pixi y nos comió Sí, sí, sí Que hicieras ahí, ¿eh? Ah, mira, pues sí, sí Joder ¿Ves? Tienes que colocar las llaves Amigo Y Y Y una vez coloques todas las llaves ¿What? Ahí Vale Ya estaría Ahora Estirar de esa palanca Mira, ven Vení Yo esto en cero lo llegué a ver Voy Aquí tienes Aquí tienes una nota para leerla A ver ¿Qué es lo que dice? Es la tercera vez que vengo a tirar de esta maldita palanca No, Héctor ¿Qué ha pasado? ¿Por qué das a la palanca? Yo qué sé Había una palanca y la he pulsado ¿Y si la palanca significa que mueres? Pues... ¿Pero y qué pasa con ella? Es en el chat Pues que va a caer en la arena Y tienes que llegar antes de que se acabe el tiempo Para poder ¡Corre! No, ya no da tiempo ¡Venga, no pierdas más tiempo! Salir del laberinto, dices Claro, que ya no da tiempo Vale, vale Lo he pillado Hay que esperar a que esta se dé la vuelta otra vez Y volver a tirar ¿Ves? Yo me voy a ir por la que hay recto, ¿eh? Yo me voy a ir recto No, pero si yo creo que ya sé salir Yo voy a ir recto, a ver qué hay Yo... Yo sigo a Casma Yo me la juego A ver si vamos a salir A ver si vamos a salir a recluir nosotros, ¿no? Con que lleguéis a la salida me sirve Venga, cuando quedáis Vámonos ¿Te doy? Que le dé el sí, total Sí, sí, dale Dale, tirad, tirad Te doy, ¿eh? Que sigo Dale, dale, dale Creo que sí te da tiempo Aunque tardes un ratillo Lo complicado es buscar la salida El tiempo hay un montón ¿Cuánto hemos estado aquí parado? Diez minutos, por lo menos Voy a tirar por aquí, a ver No sé por qué me da que esto... Vamos, vamos, vamos ¿En serio, tío? ¿Y antes no querías correr? No, ya no Te he puesto el flipi Te me picaba la nariz, ¿no? Porque no me había dado tiempo No, me joder Ahí va, para otro lado No van a encontrarlo Lo sabemos todos Cuando te ponen esa subida Y tan empinadas por algo Voy a esperarles aquí la puerta, ¿eh? O sea, me voy a meter dentro Por si se cierra Y les voy a esperar ahí Les voy a decir Qué lentos que sois Pero igual están ahí ya Porque han salido por otro lado, ¿eh? Qué va No están, no Aquí me voy a quedar Por si se cierra Bueno Te da tiempo, vamos De sobrísima De sobrísima te da tiempo Dice, no, yo sé por dónde está la salida Yo me voy por aquí Héctor, yo me voy con caspa Pues mira Ahora no me van a encontrar nunca Ahí vienen ¿Y qué coño? Madre mía Qué lentos que sois De verdad, ¿eh? No, mejor Cállate Que nos ha perseguido un bicho Ya, 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 ya Ahora venga Nos ha hecho así Congratulación Te has pasado todo Ojo Firmle el contenido actual Consulta Discord Para obtener cosas de actualizaciones Sobre el nuevo contenido Ahora esperar a que saquen Siéntate libre de mirada a tu alrededor Adiós Tengo poderes Tengo poderes Tengo poderes, cabeza Mira, mira, mira Atravieso paredes Mira ¿Me ves? Shup Ojo Ahí va Reclo igual Sí Todos Sí, sí Los tres Sí, pero A ver quién se queda aquí A ver quién se queda aquí Listos, ¿eh? Hostias ¿Se puede saltar la valla? ¡Ojo! Jartar al alpí Te dije Mira ¿Queréis pescar? ¡Uy, una caña! ¿Queréis pescar un poquito? A ver, me voy a dar un bañito, chicos Espera Espera, espera Te seré un eso ¡Uy, yo voy contigo! Cabeza, cabeza ¡Qué calentita está el agua, chicos! Bebe, quédate aquí Quédate aquí quieto Quédate aquí Delante mía Está súper calentita el agua Sería honesto contigo, Lisa Nunca hubo un profesor Ojo, eh Terrible, señor ¿Habrá final de mapa? Sí que lo hay Sí que lo hay, pero no O sea, es una pared invisible ¿Te ha gustado mi referencia? No me digas que no Que me pongo a llorar Vamos hasta el final del mapa, chicos Mira, mira, mira Qué guapos mis... Blancas Son blancas Ahí va ¿Cómo lo han lanzado blancas? No, no Ah, están buggeados porque estamos debajo del agua Supuestamente Ojo, qué movida, macho Supuestamente debajo del agua Oh, qué movida Vamos a seguir avanzando Ya no se puede más Aquí nos hemos quedado Ah, aquí ya te dejaba No te dejaba seguir avanzando Esto te lo puedes recorrer Y hay diseños del juego Y eso, pero vamos Sí, 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 sí Esta vez está pasado ya Mira este Bueno, Héctor Hemos terminado Laberint Time ¿Qué opinas del primer juego de terror? Bien, bien Rampas de time Rampas de time Cállate Mira Cállate Ha estado guay, ha estado guay Mírale Yo aquí En residuos orgánicos Que es como me siento Y ya poco hay que ver Si es que ya realmente aquí Sí, sí, ya aquí Poca hostia Estaría guay un sitio En el que estuvieran todos los monstruos Sí, que los pudieras ver Mira ¿Qué es esto? ¡Ah! Los maniquís Estos guarros Los que se giran ¿Se giran? Mira, te voy a meter esto en la boca Se giran en el segundo nivel Coges el emblema Y te miran De repente Ah, que los atravieso Oh No le puedes meter la pinga en la boca Separados al nacer Mira, mira Yo le pongo cabeza a este ¡Metele la pinga! Anda, nuestro queridísimo amigo El que El espantafrájaros Joder, lo iba a decir, macho El espantajalalitos Eso El espantajalalitos El espantajalalitos Vamos a ver Vamos a ver por ahí abajo Oh Una casa aquí No se ha construido ¿Esta casa? Pero si es pequeñita Si es pequeña Ojo, se puede atravesar Un easterest por aquí tiene que haber O algo No, no Más que un easterest Yo creo que esto Es un diseño de la casa Sí, es el diseño de la casa Sí Y tiene lo de arriba y todo Tiene el de fan Ah, sí Sí, es verdad Sí, es verdad, sí Hola, buenos días Hola, buenos días Qué movida, ¿eh? Te dejan aquí como en un mapa Sí, pero que realmente ¿Dónde vas otra vez, cabeza? Cabeza Te voy a morir Vamos, no hagan berrer Ahí va Coño, cuando atraviesan el agua sí que las veo de color Cuidado el tiburón Hostia, es verdad Se ponen de color en el agua El tiburón te va a comer El tiburón Cucoo Míralo, se ponen de color cuando tocan el agua Cucoo Tras Sí, sí Marco Marco Polo Pero aquí, niña, que te voy a comer el coño Terrible Y poco más Gente Ah, hasta aquí Ahora sí que sí Se terminó Labyrinthine La verdad que ha estado muy divertidas estas partidas Ya lo solo con el cabeza Sino con el señor Héctor Flippy Por supuesto Que nada Le hemos dado a descubrir un juego Y según nos ha dicho El primer juego de miedo Que se pasa O sea que No está mal Oye, no está mal la experiencia La verdad Y nada Ahora mismo Ya poco hay que hacer En Labyrinthine Quizá algún día No lo creo Pero quizá algún día Si jugamos entre cuatro colegas O lo que sea Pues puede ser Que lo volvamos a jugar Pero por el momento Mi intención Es no jugar más De momento A Labyrinthine Hasta que traigan Más niveles O más cositas interesantes Por ahí Gente Ya digo que Ya lo tenemos demasiado visto El juego En mi caso Y en el de Kasma Nos lo hemos pasado ya dos veces El jueguecito Así que cuando se venga Nuevo nivel Se vendrá seguramente Nuevo vidiete Por aquí Pero de momento Hasta aquí Gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Tenéis abajo En la descripción Por si queréis pasaros Mi canal De Twitch Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Cuguitas